en esta pandemia probablemente ingreso solidario ha sido de los más grandes por una razón gloria a ti ya todos los colombianos que nos oyen en este momento es un programa pionero pionero en latinoamérica hoy el esquema la operación y ejecución de las transferencias sociales de colombia son un ejemplo para las entidades multilaterales para los países latinoamericanos por el nivel de eficiencia con el que llegamos a los hogares más necesitados y por la potencialidad de cada programa cada programa tiene una razón de ser ingreso solidario se crea contrarreloj se crea en tres semanas nosotros arrancamos un proceso de aislamiento obligatorio desde el 24 de marzo desde el 23 de marzo y el programa se lanza el 4 de abril queridos compatriotas contrarreloj logramos identificar con registros administrativos con toda la experiencia de prosperidad social en las transferencias cuál era cuáles eran esos hogares más vulnerables que no estaban siendo atendidos por ningún programa de transferencia y rápidamente el departamento nacional de planeación identifica un universo de potencial beneficiarios de tres millones de hogares con un reto muy grande cómo le íbamos a llegar a sus tres millones de hogares a quienes tenían un producto financiero preponderar ya esa inclusión y a quienes no lo tuvieran dos estrategias rápidas para atender lo que fue era abrirles una cuenta o un producto más ligero en características monederos virtuales o generar las operaciones por giro de tal manera que entre el 4 de abril y el 3 de julio que prosperidad social recibe este programa no había sido posible contactar a los tres millones de hogares se hizo una primera aproximación por tres millones seiscientos por dos millones seiscientos mil perdón empezaron los rechazos empezaron a generarse las novedades con las entidades bancarias derivadas de estos productos financieros y se empezaron a generar y a dinamizar los operativos para reasignar a los hogares beneficiarios a otras entidades y a otros canales de pago esto condujo a que el último giro estuviese por el orden de los 2.2 millones de 3 millones de hogares beneficiarios prosperidad social sin precedentes en una labor titánica maratónica con el liderazgo de la doctora brasilia y todos los directores regionales porque en esto hay que hacer un aplauso de pie hay que rendir un homenaje a los directores regionales lograron contactar a tres millones de hogares y aquí quiero ser muy claro queridos colombianos que nos siguen por las redes que nos están oyendo en este momento para el cuarto pago que era primer desafío de prosperidad social correspondiente al mes de julio prosperidad social tenía un pronóstico de llegar a 2.5 millones de colombianos batimos récords generamos órdenes de pago a tres millones de hogares que ocurre desde el 31 de julio y en esto quiero ser muy clara empezamos a trabajar de la mano con cada una de las entidades financieras porque quiero contarles queridos compatriotas que acá trabajamos con más de 21 entidades esto no se hace con una ni se hace con dos trabajamos con más de 21 aliados y cada aliado tiene unas reglas tiene unas políticas y tiene unos protocolos y desde ese cuarto pago correspondiente al mes de julio prosperidad social como les digo genera el pago a los tres millones de hogares pero empezamos una suerte en la respuesta de las entidades bancarias de dificultades ya en la operatividad para hacer esos pagos efectivos y ese es el desafío queridos amigos que en este momento estamos generando este plan de choque trabajando 24 horas de los siete días de la semana con todo este equipo que ustedes probablemente no lo están viendo pero estamos acá están conectados para poder lograr resolver esas vicisitudes y llegar de manera efectiva hoy tenemos un desafío y quiero decirlo con absoluta claridad de hacer reasignación y reajuste para poder habilitarles un canal de pago alternativo por las dificultades en sus productos financieros tradicionales a 800 mil beneficiarios pero lo vamos a lograr y lo estamos logrando queridos compatriotas que tienen productos en bancolombia estamos haciendo la transición ahorro a la mano anequi ya están recibiendo los pagos ustedes mismos nos los están validando y vamos a seguir sucesivamente seguimos con el banco agrario la operación de giros con super giros y reval quienes han presentado dificultades estamos generando la operación para que super giros y reval a partir del 7 de octubre nos ayude a resolver la situación de este universo de 800 mil hogares que han presentado dificultades nuestro compromiso es responderles la plata y los recursos ustedes las van a tener los pagos acumulados gloria en tu caso yo te pediría puntualmente que tú por él por la línea interna por el acceso interno de este de este chat de esta de esta plataforma nos indica estos datos concretos porque quiero decir algo también como corresponde porque acá trabajamos con la verdad con compromisos con acciones y resultados si tú recibiste un mensaje de texto en el que te decía que eras potencial beneficiario tenemos que hacer las validaciones correspondientes si tú recibiste por lo menos un giro y has tenido dificultades con los siguientes haces parte de este universo que estamos resolviendo y reasignando pero es muy importante que podamos conocer tu caso con todo nivel de detalle preservando tu privacidad y que nos puedas suministrar tus datos para darte esa atención personalizada de tal manera queridos colombianos hoy 2 millones 200 mil colombianos no han presentado dificultades y cuentan con todos sus giros mensuales estamos trabajando nuevamente repito incansablemente en resolverle la situación a los 800 mil hogares que han tenido alguna dificultad que han tenido alguna vicisitud para poder atenderlos a la mayor brevedad en esa resignación de canal de pago porque para nosotros por supuesto que la inclusión financiera es importante pero lo importante es llegarles a ustedes con la efectividad y en el tiempo que ustedes necesitan los recursos de tal manera que reitero el compromiso de la directora susana correa en el mío propio y en nombre de todo este equipo que estamos trabajando sin descanso para poder resolver las dificultades y llegar y superar ojalá los tres millones de hogares beneficiarios muchas gracias gloria por tu pregunta querida brasilia a ti también y un saludo muy afectuoso a todos los alcaldes a los al equipo de la gobernación a los congresistas que en este momento se encuentran acompañándonos y aquí estamos para oírlos y para seguir construyendo país muchas gracias muchísimas gracias subdirectora leonardo maldonado nos pregunta soy padre de familia y mis hijos viven conmigo la mamá está cobrando el incentivo de familias en acción que puede y Gracias por ver el video.